Música Vuelvo a bajar, el mismo caudal de mierda, siguen las mismas olores y aquí estamos en lo mismo. Suma y sigue. Estamos en ello, otro mes más pasado, yo no sé hasta cuándo vamos a poder llegar. Yo solamente sé que voy a poner una denuncia directamente al juzgado, porque esto no hay quien lo aguante. Nos toman por pito el sereno, no nos dan explicaciones, no nos solucionan nada. Yo no sé con quién hablar ni con quién dirigir. Como a buenas, no quieres saber nadie nada, vas con gente que ha tenido muchos, han tenido un problema que es igual, pero prefieren callar. Yo lo siento mucho, soy ciudadana, estoy pagando mis impuestos y yo quiero solucionar el problema. Pues la situación está igual que el primer día, porque el domingo mismo bajaba agua y bajaba los papilillos de eso y se agarraba todo y se vía que era mierda todo, mierda. Música 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 Música